En la actualidad, aún conservan su vigencia y se aplica en evolucionados en lugares como la Escuela Paideia, un centro de enseñanza no autoritaria que además de dotar a los alumnos de una instrucción racional y científica, estimula una convivencia basada en la tolerancia, la comprensión y el impulso continuado hacia la libertad responsable. La coeducación de sexos no era nueva en España, pero debido a las imposiciones sociales apenas se había llevado a cabo. En las ciudades, clases mixtas de niños y niñas eran impensables incluso en las escuelas laicas de tendencia progresista. Ferrer, desafiando la estricta y atrasada moral de la sociedad que le rodeaba, la pone en práctica desde el inicio, señalando la problemática de la mujer en la sociedad y la necesidad de la ciencia y el conocimiento para poder superar la situación. La coeducación de las clases sociales también se lleva a la práctica en la escuela moderna, donde según el nivel económico de los padres, la matrícula podía ser gratuita en caso de que las familias tuviesen unos ingresos humildes o iba aumentando progresivamente su coste en el caso de familias más acomodadas. Ricos y pobres estudian juntos predicando la solidaridad y la igualdad desde la más tierna infancia. Otra de las facetas más importantes en la educación que proporcionaba la escuela moderna es la importancia e integración de los juegos en ella. Pero quizás lo más atractivo y vanguardista de su sistema educativo sea la ausencia de premios y castigos y de exámenes. Los exámenes clásicos no dan resultado alguno y si lo producen es en el orden del mal. Estos actos que se visten de solemnidades ridículas parecen ser instituidos solamente para satisfacer el amor propio enfermizo de los padres, la supina vanidad y el interés egoísta de muchos maestros y para causar sendas torturas a los niños antes del examen y después las consiguientes enfermedades más o menos prematuras. En crudo somos adversarios impenitentes de los indicados exámenes. En el colegio todo tiene que ser efectuado en beneficio del estudiante.